Este domingo el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo el primer simulacro nacional en las 24 provincias. Juan Pablo Pozo, presidente del organismo, inauguró la jornada desde el Teatro del Colegio Sebastián de Benalcázar en Quito. Se probó el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados y se ensayó la confirmación y trabajo de las juntas receptoras del voto. El simulacro empezó a las 10 de la mañana del domingo y permitió, por ejemplo, que los delegados de las organizaciones políticas constaten cómo serán armadas las urnas Biumbo, en donde se depositarán los votos. Durante el ejercicio las autoridades explicaron además cuáles serán los espacios destinados para el voto de las personas con discapacidad, a través de papeletas Braille, por ejemplo. Será con su persona de confianza y para lo que sería consulta popular. Se trata del primero de tres simulacros que se desarrollarán a nivel nacional, antes de las elecciones. Juan Pablo Pozo dijo que la jornada deja buenos resultados. A las 5 de la tarde se recepta el último voto en todo el país y luego de eso, tres horas después, tener los primeros resultados preliminares de la dignidad del binomio presidencial. Durante el ejercicio se puso en funcionamiento, además del mecanismo que se implementará para la transmisión de resultados. Estuvieron presentes algunos veedores internacionales. Es importante ver cómo se ha empoderado nuestra juventud para que participe a los chicos de bachillerato, a los chicos de las universidades. Se explicó también cómo se desarrollará el voto de policías y militares. Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, estuvo presente y planteó algunas observaciones. Vamos a insistir en que sea como era antes, en dos cuerpos. El biomo, por un lado, para mantener el secreto del voto, y por otro lado, la urna que tiene que estar en un lugar visible. Se simuló además las instalaciones de las mesas con los miembros de las juntas receptoras del voto. Los dos simulacros restantes se desarrollarán el 22 de enero y el 5 de febrero. Cristian Hidalgo, TC Televisión.